¡Suscríbete! Provocadas por seres humanos sin conciencia, seres humanos sin humanidad, vaya la redundancia Y pues solo los quiero invitar a que se tomen esto con mucho respeto Que no hagan bromas, no hagan memes, ya había algunos y no les voy a mentir, la verdad me reí con ellos Más sin embargo creo yo que esto va más allá de las bromas y va más allá del entendimiento de muchos Es algo muy grave y muy serio que está sucediendo a nivel mundial Y pues sí, ya se han perdido varias vidas con estas situaciones Centenares de vidas, inclusive miles Y bueno, solo los quiero invitar a hacer conciencia e invitar a que pues hay que tener un poco de madurez Y pues sí, es un video muy rápido, solo les quería decir esto Y pues espero en los próximos videos, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!